Que pronto se le acabó el amor a Irma Dorantes. Claudio Arturo Bloch, Misterio y Más. Hola que tal amigos, antes de iniciar con este videoprograma los invito a que me regalen un like para que Youtube recomiende este video a más personas. Bienvenidos hermanos del misterio. Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de que hablar. Y es que cada día existen más pruebas, más evidencias que nos llevan a formular una sola teoría, una sola hipótesis, una sola idea. La idea, la noción de que Antonio Pedro fue Pedro Infante. La teoría oficial nos señala que Pedro Infante falleció en 1957, víctima de un accidente aéreo, cuando el poderoso avión tetramotor, aquel de la Segunda Guerra Mundial, aquel carguero usado en la Segunda Guerra Mundial, cayó de los aires por el exceso de peso de dicha avión de la compañía Tansa. Se dice, hasta ese momento, que Pedro Infante tenía como pareja sentimental a Irma Dorantes, su última mujer, su última esposa, con quien compartió los últimos momentos de su vida. Esa es la idea que nos vendieron los diferentes medios de comunicación, la historia romántica de aquel gran amor que se señaló en todos los medios habidos y por haber. Pedro Infante se había ido de este mundo después de contraer nupcias ilegales con su mujer Irma Dorantes, una mujer con quien compartió grandes momentos, de quien se decía era su verdadero amor, la mujer que Pedro prefirió, abandonando a su única y legítima esposa María Luisa León. Sin embargo, amigos, hay una cuestión que no encaja en este asunto, y es la rapidez con que Irma Dorantes se consiguió a otra pareja sentimental luego de la desaparición de Pedro Infante. Así es, amigos, según el investigador Cuco Leiva, Irma Dorantes se casó a los pocos meses de la desaparición de Pedro Infante, o Antonio Pedro, como le quieras llamar. Y no según Cuco Leiva, en realidad, realmente es algo documentado esta relación que existió entre Irma Dorantes y otro personaje que te vamos a comentar. Y es que, amigos, el amor se le acabó pronto, ya que tuvo un presunto romance con un productor de cine, un gran productor de televisión, de un empresario mexicano de la industria cinematográfica llamado Carlos Amador. Tú te preguntarás quién es este individuo, quién es Carlos Amador. Pues bien, Carlos Amador, amigos, es el nombre artístico de Luis Amador Martínez López, que tuvo su primera experiencia en los medios de comunicación en 1936, cuando se vinculó con el ambiente de la radiodifusión como mensajero de Emilio Azcarga Vidaurreta. Con el paso de los años, amigos, este individuo se desarrolló como locutor, conductor, director de cine y televisión, convirtiéndose tiempo después en un renombrado productor cinematográfico. Fue presidente de la Canacine, fue presentador de programas de entretenimiento de televisión mexicana como Reina por un día en el 58, entre otros. En los años 50, amigos, fundó la revista Teleguía y en esa misma época creó sus producciones Carlos Amador, las cuales ahora se llaman Magic Sound Records. En su faceta como productor, amigos, trajo series de televisión japonesa a México, tales como, tú recordarás los que somos chavos rucos, tales como Heidi, como Mazinger Z, ¿verdad? En el 90, amigos, se convirtió en dueño de la Estación Mexicana 91.3. En el 94, fundó en Los Ángeles otra compañía discográfica, etc. Falleció el 6 de octubre del año 2000 a causa de una insuficiencia renal secundaria, ocasionada por, lamentablemente, la diabetes. Y más, más actividades a las que se desarrolló este señor que omitimos por cuestiones de tiempo. Es decir, amigos, Carlos Amador era todo un personaje, un individuo de la industria cinematográfica que, según varios investigadores, le daría una vida a Irma Dorantes, a la que estaba acostumbrada, a la que Pedro Infante, o Antonio Pedro, la tenía acostumbrada. Según los investigadores Antonio Pedristas, muy pronto se le acabó el amor a Irma Dorantes. A los pocos meses, según señala Cuco Leiva, antes de medio año de que desaparecieron a Pedro Infante, aquel 15 de abril del 57, se fue a vivir con este individuo, con Carlos Amador, lo que hace pensar, amigos, según palabras de estos investigadores Antonio Pedristas, según palabras de Cuco Leiva, que solo le interesaba el dinero. El investigador que te señalo dice que hay tres testimonios, los cuales no ha mostrado, pero que, según sus palabras, estos señalan que ella, que Irma Dorantes, amigos, traicionó a Pedro al avisarle al político del que tanto hemos hablado, de que Pedro estaba, pues, con su amante. Y así ella, pues, fue causante también, dice Cuco Leiva, de la tragedia de nuestro querido artista Pedro Infante. Pero Infante ya no vivía con ella. Esto lo declaró Lupita Torrentera, quien fue la segunda pareja de Pedro, con la que se accidentó allá en... Tú recordarás que se hizo la herida esta de la cabeza, ¿verdad? Pues ella dice que Irma Dorantes y Pedro Infante ya no estaban juntos. Posiblemente por esta razón y porque Irma Dorantes sabía que Pedro Infante traía muchas damas, tal vez esto la hizo actuar por despecho, sin imaginar las graves consecuencias que eso traería para Pedro y para ella, para toda la vida que Pedro Infante le daba. Al grado, amigos, de entregarse inmediatamente, dicen, sin amor, al señor Carlos Salvador, por muchos años las televisoras nos engañaron y nos hicieron creer, amigos, que Irma fue el gran amor de Pedro Infante. Teoría que nos aporta... O sea, teoría que se manejó de esa manera. Y esto, amigos, nos aporta muchas dudas. ¿Quiere esto decir que cuando Pedro Infante desapareció del ambiente artístico ya no era pareja de Irma Dorantes? Digo, todos tenemos una imagen diferente. Como dice el presidente, yo tengo otros datos. ¿Quiere esto decir que Irma Dorantes no sentía el amor tan profundo como se nos ha hecho creer a los mexicanos al relacionarse inmediatamente con un hombre que no era Pedro Infante? Con Carlos Amador. ¿Por qué se relacionaría con un hombre como Carlos Amador que a la vez tenía una relación con Marga López? ¿Por qué Irma Dorantes era amante de las relaciones poliamorosas? ¿Será verdad que tuvo que ver con la desaparición artística de Antonio Pedro Infante en su periodo como Pedro Infante? ¿Será verdad que despechada por las constantes infidelidades del actor ella optaría por poner su granito de arena para darle un escarmiento al intérprete de Angelitos Negros? ¿Será entonces que la teoría que relaciona a Pedro Infante con un expresidente de México y una Miss Francia sea verdad? ¿De ser así, amigos, entonces Antonio Pedro o Pedro Infante sería un actor que destrozó su vida artística por andar enredado en líos de faldas? ¿Cuestión que no le perdonaron ni sus mujeres ni los hombres de sus mujeres? Algunas voces señalan que la relación de Irma Dorantes con Carlos Amador estuvo presente mientras éste era pareja de Marga López y que incluso fue mientras andaba también ella con Pedro Infante. Esto de ser así de ser verdad arrojaría amigos que Irma Dorantes no sentía un amor tan profundo por Pedro Infante como se nos ha hecho creer. Y es que realmente es raro, amigos, que siendo la mujer de uno de los hombres más famosos del mundo de Pedro Infante suena raro que a los seis meses ya tenga una relación con otro personaje. No quiero decir que esto no ocurra o que no tenga derecho simplemente que suena medio ilógico como que uno esperaría que le guarden luto un tiempo más prudente o por lo menos que se mantenga más pues en silencio en el anonimato estas relaciones que se hicieron públicas inmediatamente. Pero bueno es nuestro punto de vista al final la vida no es así al final uno se lleva cada sorpresa. Así que tal vez por esta razón Antonio Pedro al saber que todo el mundo lo quería fregar prefirió ocultarse. Pues sí, amigos, mira de ser verdad todo esto que se menciona que mencionan estos investigadores mira, lo querían fregar sus mujeres lo quería fregar el político aquel lo quería fregar su manager según las diferentes hipótesis y teorías presuntas lo quería fregar todo el mundo. suena loco pero allí está Antonio Pedro allí estaba Antonio Pedro que muchos aseguran fue Pedro Infante en su segunda vida en su segunda etapa que se escondió que se ocultó por miedo que anduvo errante por miedo a quién por miedo a un político por miedo a mujeres por miedo a demandas por miedo a quién por qué se ocultó por qué Pedro Infante haría algo así bueno amigos ahí está la temática de hoy que pronto se le acabó el amor a Irma Dorantes por qué sería bueno y si el video te gustó amigos regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina bye